Sí, sí, o sea, yo creo que la MLS es una liga que está subiendo, que el nivel es bastante bueno. Creo yo en lo personal, bueno, lo poco que estoy en Europa, que no hay mucho que envidiar, aparte de la liga grande, digámoslo así. Así que, bueno, si me preguntan, yo creo que es una buena oportunidad salir a la MLS, porque creo que eso también puede ser un paso para Spurs ir a una buena liga en Europa.